Con el objetivo de mejorar la competitividad y fortalecer la cadena de valor del sector automotor ensamblador, Ramiro González, ministro de Industrias y Productividad, y Mauricio Neme, gerente general de Aymesa, firmaron un convenio marco de cooperación técnica. A través de este acuerdo, las partes se comprometen a realizar actividades conjuntas para el desarrollo del sector ensamblador, y en especial, de los productores locales de partes de vehículos. Muchísimas gracias por el liderazgo que ejercen en esta tarea del reemplazo y la sustitución de importaciones, muchísimas gracias por el apoyo al sector automotor, y muchísimas gracias también por el apoyo al sector autopartista. Para esto, el Ministerio de Industrias y Productividad articulará acciones con las demás instituciones públicas y privadas. Además, propondrá mecanismos de protección e incentivos para la ampliación de oferta y diversificación de productos nacionales. Este es un paso más en el camino que nos toca recorrer de sustitución de autopartes. De esta manera, el convenio apunta a dinamizar a subsectores complementarios con el carrocero, autopartes y proveedores de insumos para la industria ensambladora. Durante el año 2012, la inversión realizada por los autopartistas alcanzó más de 22 millones de dólares, mientras que los ensambladores invirtieron aproximadamente 53 millones de dólares.